Celebramos la puesta en valor de las canchas de bochas de piso sintético de Club Tiro Federal y Deportivo Morteros. Una gran obra impregnada de pasión, esfuerzo y dedicación que revaloriza este tradicional deporte. Tres canchas de primer nivel, óptimas para la práctica amateur y profesional. Club y Mutual Tiro Federal hicieron de este importante estadio uno de los mejores del país.